imagina que tienes un mueble y lo quieres pintar bueno pues lo primero es que te preguntes bueno y que tono le doy y que acabado pues mira los quiero en color marroncito bueno marroncito magal sí vale puede valer yo creo que lo primero que vamos a hacer es una serie de muestras de distintos tonos pero vamos a usar una cadena o extracto de nogal como simple solo tener que añadirle agua y ya tiene la mezcla y luego aplicarla sobre la madera y listo ya según le echen más agua o más extracto de nogal pues sale o más claro o más oscuro y ya está no tiene ningún misterio pero claro cuál es el tono ideal bueno pues lo ideal es hacer muestra hasta que te guste el tono y nada que te guste el tono pues mantenerlo y ya con ese tono que te ha gustado puedes pintar tu mueble como lo puedes aplicar mira lo puedes aplicar a brocha pistola o esponja pero la mejor es mediante esponja si la brocha encharca mucho y la verdad que te va a dejar te va a dejar manchas y la esponja como absorbe mucho pues más fácil de trabajar con ella porque primero empapas luego escurres la esponja y vuelves a peinar y la verdad que resulta más fácil y cómodo conforme añades agua pues el tinte queda más claro pero no te confías porque hasta que no dé el barniz no sabes si verdaderamente ese es el color que va a quedar te puedes hacer una idea de ver más o menos como va a quedar pero como verás ahora adelante vas a comprobar que el tono varía bastante en este caso estamos haciendo pruebas con madera de fresno que es muy claro una madera muy clara y la idea es tener un tono barrancito que nos guste y ahora pues le vamos a dar un poco de barniz y vemos como queda estamos dando un poquito más de la cuenta vamos a dar un poquito más porque normalmente lleva fondo y acabado pero como uso muestra y queremos ahorrarnos pasos lo que vamos a hacer es dar un acabado con más material para que tenga lo más parecido posible esta madera tiene mucho poro y la verdad que a mí me gusta pero bueno hay gente que prefiere la madera lisa completamente pero es muy bonito es una veta parecida a la roble a la madera de roble pero el tono es diferente mira que aspecto tiene ahora que está seco está chulísimo a mí me encanta el local además se usa bastante y ya está y ahora pues tú date cuenta que esto se aplica en muchos muebles y puertas y de todo vamos se usa bastante y 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